... Nosotros somos de la Unidad Militar de Emergencias de Zaragoza, del Batallón 4, somos la compañía de ingenieros. Entonces dentro de nuestro programa manual de preparación, lo que hacemos son prácticas para mejorar nuestra instrucción en el manejo de maquinaria, el manejo de herramienta de poda, de tala, todo en el marco de la campaña de lucha con incendios forestales. Que nos comentaron que estaban interesados en hacer prácticas aquí en Alcañiz por el Bajo Aragón. Pues nosotros súper contentos porque bueno, sabéis que estaba el problema de las riadas, que habíamos pedido unas ayudas y bueno, curiosamente las ayudas nos financiaban lo que eran las inversiones o los equipamientos como tema eléctrico, tema de parques, de riegos, etc. Y para nuestra sorpresa no estaban subvencionados el movimiento de tierras, que para algo donde ha habido muchísima rastra de material y unas riadas, pues la verdad que se nos hacía extraño. Por lo tanto, en este caso, pues que hayan venido ellos, que hayan podido trabajar en esta parte que no estaba subvencionada, como es todo este movimiento de tierras, de regularizar las gravas, de cambiar la imagen de esta zona del parque ciudadano tan visitable, pues os podéis imaginar, súper contentos de que estén aquí. Entonces necesitamos escenarios para trabajar. Entonces vinimos aquí a Alcañiz y le ofrecimos al ayuntamiento, bueno, le pedimos al ayuntamiento que nos diera la oportunidad de trabajar en este espacio, en sus montes y en su zona de responsabilidad y nos ha facilitado las instalaciones para dormir, para vivir, para traer aquí a toda la compañía. Ahora viéndolos trabajar, pues también súper contentos de la calidad, de los trabajos que están haciendo. A veces, pues bueno, piensas en la empresa privada, pero no piensas que en este caso una unidad como es la Unidad Militar de Emergencias, pues pueda hacer unos trabajos con la calidad que los están haciendo aquí en Alcañiz. Sino, por lo tanto, súper contentos de que estén aquí, muy contentos también por cómo se están ejecutando los trabajos y ojalá, ¿no? Estas prácticas no solo fueran de cinco días y pudieran estar más días aquí, pues con los alcañizanos, pues ayudándonos a devolver, ¿no? Estas zonas del río, pues al aspecto que tenían anteriormente a las riadas. También en la parte de abajo del instituto hay una zona que también está en la ribera, donde también hay una, nos dijo el APN de aquí, que hay una especie invasora que se llama Ailanto. Esa especie está proliferando en toda la ribera y está mermando la flora propia del sitio, los chopos. Entonces, pues no tenemos que hacer prácticas de tala, entonces nos han pedido que vayamos cortando unos árboles y así hemos estado haciéndolo.